No, Jack, verte en esta luz matinal Te traigo melodías en esta hora inicial El sol brille sobre ti en cada paso que ves Que el día te sonría con su cálido compás En este mundo vasto donde el destino nos guía Caminas con firmeza hacia una nueva utopía Que cada nota de esta ópera sea un abrazo en tu camino Que la fuerza te acompañe en cada destino divino Buongiorno, Jack, verte en este amanecer Que la música de la vida sea tu eterno querer Con cada nota que resuene en este día tan bello Que encuentres la dicha y el amor en cada destello En las alturas del cielo donde las voces se encuentran Que tu voz sea la guía en cada melodía que se trenza Que en cada área que entones eleve el alma al volar Y que la belleza de la música le haga brillar Buongiorno, Jack, verte en este nuevo amanecer Que la pasión por el arte nunca deje de crecer Con cada acorde que manes en esta sinfonía de amor Que encuentres la plena... Nos vamos de nuevo Otra de estas guías de Project On Void Ya sabéis Pues para que a nadie se le atasque una skill Y esas cosas Espera que vamos a salir de casa Vamos ya a vestirnos como si fuéramos a la guerra Vamos a poner la capuchita para abajo Y vamos a ponernos el abriguillo Aunque ya empieza a hacer calor Y pronto voy a tener que quitarmelo Vale, comemos un poco Que se me ha olvidado A ver, ¿qué hay por aquí en el menú? Pues... Chocolate Chocolate Si es que no puedes evitar ser imbécil cuando eres imbécil Vale, una bombonita de gas Porque hoy vamos a tratar la metalistería Y por supuesto Soplete Y máscara de soldador Vale, ya tenemos todo Ya veis la cantidad de cosas que hacen falta para subir metalistería Bueno, hace falta algo con lo que es subir metalistería Y como veis Ya no estoy en medio del bosque Más que nada porque en medio del bosque Metal, lo que se dice metal Si ponéis los Iron Maiden y poco más Zona urbana Para subir las skills que nos van a tocar ahora Hace falta zona urbana Hace falta zona urbana para metalistería Hace falta zona urbana para sastrería Y hace falta zona urbana para electrónica Así que hoy toca metalistería Como os podéis imaginar Soy muy pesado No voy a romper el servidor Para subir metalistería Me podría meter en las casas Cargarme los lavabos Cargarme las duchas Y dejar a todo el mundo sin agua Me podría dedicar a cargarme Frigoríficos y hornos Y dejar a todo el mundo Sin frigoríficos Y sin hornos Bueno, los frigoríficos y los hornos Igual tampoco son nada del otro jueves Pero en verdad Vamos a irnos a las formas buenas De hacerlo Una sería romper coches Pero consume bastante Bastante recursos Cada coche se nos carga Diez de nuestro soplete Da bastante experiencia Pero prefiero usar Un sistema Pues parecido al del vídeo De la carpintería Hay vallas de metal Igual que había vallas de madera Y las vallas de metal Y las vallas de madera No le hacen ningún mal a nadie Y como podéis ver Tengo valla para aburrir Pero absolutamente para aburrir Y como os dije la otra vez Mientras yo me ponga A cargarme la valla Me puedo pegar horas En esta zona Reventando Una tras otra Los tramos Ya veis que ni me tengo que mover Mi soplete Tan apenas baja De De carga Llevo una bombona De propano Para en cuanto se me acabe Volver a recargarlo Y si nos vamos A mirar la experiencia Fijaros Los tortazos Que va a pegar Tengo 39 Es cierto Que el multiplicador Lo tengo 39 46 En 4 tramos En 4 tramos Más Habré subido El primer nivel De metalistería Esta sería La forma Más vanila Que hay de levearlo Dependiendo De los mods Que haya en cada servidor Si hay mods Que creen armas O mods Que permitan Yo que sé Aceros Armaduras O cosas por el estilo Una vez que lleguéis Al nivel requerido Os recomiendo Encarecidamente Que empleéis Los mods Pero si estáis jugando Vanila Simplemente rompiendo Vallas Metálicas No creo Que tarde Más de 4 tramos Extra En cargarme ya El primer nivel Si que es verdad Que al ser una habilidad Que tiene un consumo Os recomiendo Que empleéis Los libros A ver Pensar Que el gas Que yo voy a gastar Ahora Habría que multiplicarlo Por 3 Para calcular Cuanto gas Gastaríamos Sin tener el libro Leído Si yo voy A gastar ahora 2 3 sopletes Tendríais que gastar 9 sopletes De gas Hay diferencia Entonces De momento No he gastado Ni el primero Con un soplete Aproximadamente Subiríamos El primer nivel De metalistería Porque yo Antes de lo que habéis visto Corté un coche Que estaba aquí En la entrada de casa Y usé las chapas Para fortificarme La base Vale Pues ya estaría Me ha dado La primera barra De metal Que me la voy A llevar Porque ahora Os explicaré Un par de cosas Que podemos hacer Muy rápido En cualquier servidor Ya sean Vanilla O vanillas Modificados Y os explicaré En concreto Con el setup De mods Que tengo Ahora mismo Un par de cosas Que podemos preparar Que son bastante Interesantes El banco Es de Bueno Es madera Con lo cual Subiríamos Carpintería Ahora mismo No tengo Libro leído Con lo cual No me interesa Subir carpintería Hemos subido Ya el primer nivel Ya veis Que llevamos De vídeo Escasamente Yo que sé Ocho minutos O sea Y dos Eran la introducción Gentileza De El amable Siuls Pues En cinco minutos Me he subido Un punto Prácticamente De metalistería Vale Se nos ha acabado Ya el soplete Botón derecho En el soplete Recargar soplete Ya veis Lo rápido Que se hace Y estamos Ya Con Un 10% Cada dos tramos Hacemos un 10% Pues sinceramente Es de chiste O sea Me queréis decir Que es mejor Ir buscando Bañeras Por ahí Cargarnos agua En el mapa O Cargarnos platos De ducha Bueno Los platos de ducha Igual Tampoco Hacen mucho daño O lavabos O Yo que sé Luego alguien Necesita un lavabo Para hacerse Una habitación Custom Y No hay Los retretes Pues mira Si está el mod Este De ir al baño Pues Igual hasta Pueden tener sentido Que hagan falta Pero es que En verdad En poco más De Cuarto de la Veinte minutos Nos hacemos dos niveles Los dos primeros Después cuesta Un poquito más Ya sabéis Que siempre os lo comento Pero Pero con Este pequeño tramo Hemos subido El primer nivel Y estamos ya Una quinta parte Del segundo No creo Que hagan Ni el tramo Horizontal Mientras Estoy subiendo Mela El nivel dos Es extremadamente Fácil De encontrar Este tipo De valla Las vallas Bajas Ya sabéis Que Si bueno Tienen el uso De que hacer Que los hombres Se tropiecen Y se vayan Al suelo Pero bueno Esto es la parte Enfrente de mi casa A mi me da igual Romperla Tampoco le estoy Haciendo ningún daño A nadie Si Hablamos ya De las vallas Más altas Procurar que sean Zonas que nadie Vaya a ocupar O que Nadie Este empleando Para cortar El paso Como podría ser Si os fijáis Aquí en el lateral Hay una valla De madera alta Que a mi me viene Muy bien Porque me aísla La casa Pues si esto Fuera la casa De alguien No la cortéis Con el soplete Pero si estamos Hablando De una valla Que hay por cualquier sitio Pues cargarosla Sin ningún problema Tiene que ser Vallas de las negras De las bajas Las vallas altas Da igual que sean Las de rejilla O las negras Las que son así Como de barrote Se pueden cortar Ambas dos Las vallas bajas Que son como esta De media altura Que sean de rejilla No las vais a poder cortar Solamente vais a poder Sopletear Los postes Entonces no merece Mucho la pena Otra cosa Que podríamos fundir Son sillas Y archivadores Lo que pasa Es que yo estoy En un área residencial Y es más difícil De encontrar Entonces es mucho Más cómodo Agarrar Una línea De valla negra Y ir avanzando ¿Veis? O sea Yo no tengo más Que parar A mover el personaje Al siguiente tramo Que ni siquiera Lo muevo Con el O sea Ni siquiera estoy Empleando el teclado Ahora mismo Simplemente Selecciono el siguiente tramo Le doy Y se mueve el solo Y de vez en cuando Pues me va dando Alguna barra A más nivel tengáis Más barras Vais a conseguir Y las barras De metal Tanto para tunear Coches Como para Reforzar casas Como para Fabricar armas Que es lo que os enseñaré Ahora en cuanto Lleguemos a dos Son bastante Importantes Siempre A ver En el proyecto On Boy A todo el mundo Lo oiréis decir La mejor arma Es la katana Bueno Lo podríamos discutir Pero eso es cuestión De otro vídeo Pero sí que es cierto Que Las armas De filo largo Son muy potentes Vale Pero que problema Tenemos Que cuando Encontremos una katana No vamos a tener La habilidad Subida Y no vamos a hacer Lo bastante efectivos Usándola Porque se nos va a romper Enseguida Y vamos a cargarnos Pues 50 60 70 80 zombies Con ella Pero sin embargo Si tenemos ya La habilidad Subida Y hemos leído Un poquito El mantenimiento Y esas cosas Esa katana Que hemos encontrado Que nos ha costado Encontrar lo suyo Vamos a poderle sacar Un partido Descomunal Uy Me estoy poniendo nervioso Uf Uy 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 Y no es porque Estoy cortando Metal Es porque ayer Me pasó una cosa Yo me mudo Como se mudaría Una persona normal Y me llevé Una pequeña herida Pero es que fue Una herida De un zombie Y una laceración Tiene un 25% Y yo tengo Muy mala suerte Así que es muy posible Que nuestro Primer personaje De escuela Pues acabe Como el personaje De cualquiera Con un accidente Vamos a tener Mucho problema Pues no Porque como tenemos La casa reclamada Voy a poder reaparecer Aquí Y este servidor Además Cuenta con diario Con lo cual Voy a recuperar Creo que es el 55% De la experiencia Que estoy generando Ahora No pasa nada Simplemente Me tocará Resetear Si es que No me equivoco O sea Simplemente Yo estoy juzgando Que el personaje Se está estresando Cuando no se debería Estresar Puede ser simplemente Porque tiene una herida Grande Pero No Confío Ni lo más mínimo Vale Vamos a seguir Con lo que estamos Vale Estamos ya En metalistería Pues casi Uno y dos tercios Alguien me ha preguntado Si se podía cortar La farola No Estas farolas En concreto No Creo que hay Algunas Que sí Pero sobre todo Ya os digo Las sillas Metálicas Este tipo De De Vallas O sea Estas vallas Negras Las bajas Ya os digo Para mí La valla baja Negra Es Brutal Las señales De stop Por ejemplo Que molestan Lo que no está escrito Pues las podéis cargar Os podéis cargar Los aires acondicionados Eso está en electrónica No Dame talistería también Os podéis cargar Yo que sé Cualquier cosa Que se os ocurra Que esté por ahí En el escenario Y que no tenga Un uso Pues la reventáis Y ya está Y ganáis experiencia Una vez Que ya Tenéis un mínimo Uy Acá Habéis visto A ese señor De amarillo ¿No? Pues No es que sea Piolín Es Zombín Ya os digo Lo que no tenga A uso Eso Lo lleváis por delante Y listo Vamos a darle un saludo A este Que por cierto Se me rompió ya El llévate metálico Lo podría reparar Pero necesitaba Metalistería Igual por eso Me la estoy subiendo Pero vamos Os comento un poquito De estos días Ya que estamos aquí De charla Mientras yo voy Siendo Proactivo Y generando Experiencia En la habilidad Que tocaba hoy La verdad es que La mudanza fue movida Agradecer mucho A RJ Que fue el que me chivó Esta casa Yo no la conocía Pero es una casa Un poco peculiar Tiene piscina Y ya sabéis Que el personaje Que creamos Necesita Muchísima comida Pues Una casa con piscina Es Pececitos En el patio trasero Y tengo que irme Al campo A pescar Salgo por la puerta De casa Pesco Y me vuelvo A cocinar Melo Más cómodo No puede ser Y ahora Y ahora me entra sueño Vamos a dormir Como los mendigos ¿No? Aquí en el banco El parque Total Tiene unas pintas De desarrapado Que no es normal A dormir Ahora viene un zombi Y se me come Vale ¿Qué nos faltarán? ¿Media docena de tramos? Yo calculo que cuatro Igual son hasta tres Igual son hasta dos Ya veis Dos niveles De metalistería Un cuarto de hora El siguiente nivel Pues nos va a costar Un cuarto de hora El siguiente nivel Nos costará Veintitantos minutos El siguiente nivel Y así Y un poquito más Cada vez Pero dificultad Dificultad No tiene ninguna Simplemente montárnoslo bien Buscar una zona En la que tengamos Los recursos Y ponernos a ello Y tener los materiales Que necesitamos Máscara de soldador Soplete Y gas Tanto gas Como seáis capaces De acumular En concreto Yo tengo un par de bombonas Que me van a dar Para bastante Pero En el momento Que podáis Siempre Leeros los libros Y emplear Recipes De mod Si hay mods Hay que usarlos Vale Yo por aquí Tengo el librito De metalistería Dos preparado Y os voy a enseñar La recipe Con la que voy a ir avanzando Se me ha roto El bate metálico El bate que tengo De madera Está ya Que ya Ha pasado Sus mejores días Vale Pero yo aquí Tengo una recipe Que es hacer Cuchilla casera Barra de metal Que las estoy sacando De la valla metálica Tablones Que como ya sabéis La sierra Es uno de los objetos Importantes Taladro inalámbrico En concreto este mod Es el scrap weapons Y Trae unas herramientas extra Que serían El taladro inalámbrico Y la lima Yo tengo todo Porque lo preparé Ya para esto Vale Pues nos hacemos Unas cuchillas caseras No tengo ahora Bonificador Vale 1.5 De experiencia El siguiente bonificador Sería De Por 5 Si no me falla la memoria O sea 5 veces Lo que yo voy a sacar Haciendo la cuchilla Que voy a hacer Vale Vamos a cortar Son 5 puntos Me daría 25 Haciendo Una docena Ya tengo El nivel Es complicadísimo Subir esta habilidad Pero No solo eso Es que además Como podemos sacar Infinitas barras metálicas Podemos proteger la base Esta barricada La de barras de metal A mi me gusta mucho Porque le da Muchísima solidez Es como poner una chapa Pero es que además Ay no tengo para otra Si no Irá por más Para poder colocar esa La diferencia está Si os fijáis Yo aquí tengo puesta Una chapa metálica Si cierro esta ventanita Veréis que por aquí Luz entra a cero Y nos vamos a quedar Que vamos a parecer Un pez de estos Que no les da La luz nunca Aquí hay Aquí hay una Chapa metálica Puesta también Si yo cierro Esta persigna Si me deja Cerrar cortina Veis que no entra Un pimiento De luz Pero como hemos puesto Reja A ver Quitar Quitar cortina No Abrir cortina Veis Como hemos puesto Reja Ahora si Entra luz Pues mucho mejor Ponerlo de rejas Que ponerlo Con chapas Metálicas Y ya que las estamos Sacando Mientras estamos Leveando Pues ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada chicos Me quedo preocupado Porque Como os digo Me lleva una laceración Y A mí me pinta muy mal Que es un 25% Y yo tengo muy mala suerte Es más que posible Que nos vayamos Para el otro barrio Con este personaje La primera vez ¿Problema? Cero Llevamos nuestro diario Bueno Lo tengo arriba En la habitación Escribiré la experiencia Tenemos nuestro refugio Reapareceremos en el refugio Leeremos el diario Y a continuar Y lo que os digo Sobre todo Si no tenéis Mucha experiencia No busquéis Casas que sean Muy complicadas De gestionar Esta tiene una Entradita estrecha Que son 5 casillas Por ahí van a entrar Pocos zombies La puedo defender Bastante bien Que tengo que salir corriendo Salto la valla Y me voy Ya está Pero la intentaré defender Con uñas Dientes Y la frente Y Lo importante Agua ¿Por qué? Porque aquí me puedo poner A pescar Y ahora chavales Nos vemos En la siguiente Que yo me quedo aquí Pescándome La cena Y metalistería ¿A quién le preocupa ya? Nos vemos en un momentito Que voy a hacer el corte Para guardarme el vídeo Chao So